Su nombre se vincula a las palabras libertad, aventura, autenticidad y pasión y sus valores se rigen por un eslogan legendario Go anywhere, do anything Hoy os contamos toda la historia de Jeep, un gigante americano La icónica marca Jeep, con sede en Estados Unidos, es una de las más reconocidas a nivel mundial especialmente por ser especialista en vehículos todoterreno De hecho, es la firma más antigua en fabricación de este tipo de carrocerías Sus inicios datan de los años 40, cuando las compañías Ford y Willis Overland comenzaron a fabricar vehículos Jeep en sus fábricas de Ohio En 1940, el ejército estadounidense requirió a los fabricantes de automóviles que presentaran sus propuestas para un vehículo pequeño con tracción a las cuatro ruedas y todoterreno En julio de 1941, Willis Overland consiguió los contratos para producir 16.000 unidades aunque el ejército le ordenó que pasara los diseños también a Ford para incrementar la rapidez de entrega Finalizada la guerra, en 1945, Willis Overland produjo el primer Jeep civil, el CJ El logotipo de la marca Jeep ha tenido siempre como protagonista el nombre de la firma En los años 60, ese nombre se introdujo dentro de un círculo muy colorido y a finales de los 80, dentro de un cuadrado azul pero desde el 93, permanece así de sencillo En sus más de 80 años de historia, son muchos los todoterrenos que ha fabricado Jeep pero solo dos destacan por encima del resto El primero de ellos es el Jeep Grand Cherokee Fruto del éxito continuado del Cherokee, la marca decidió poner en producción otro modelo destinado al mercado premium elegante pero con la esencia del todoterreno clásico En segundo lugar, el Jeep Wrangler, heredero del mítico Jeep Willis Es el vehículo actual de la marca americana que ofrece las mejores capacidades off-road y probablemente uno de los mejores todoterrenos del sector que posee además una imagen muy icónica El catálogo de la marca Jeep está compuesto por seis modelos entre los que se encuentran el Grand Cherokee o el Renegade Algunos fuera de producción como el Cherokee se pueden seguir encontrando en el mercado de coches de ocasión El futuro de la marca Jeep es eléctrico La firma ha anunciado que para 2030 espera convertirse en una marca sub 100% eléctrica y ya ha comenzado ese camino con la electrificación de algunos de sus modelos más característicos el Dr. Gracias.